¿Qué tal amigos? Soy Mario Borghino, soy conferencista y escritor y quisiera hablarles a ustedes el día de hoy sobre mi último libro Disrupción más allá de la innovación. Es decir, estamos hoy en un mundo sobresaturado, sobreofertado, lleno de productos y servicios que son similares a los tuyos, pero que existen empresas que hacen cosas similares y van a tus mismos clientes. Eso quiere decir que existe una confrontación de producto contra producto, precio contra precio. Esto significa que la mayoría de las empresas no están ganando las mismas utilidades que ganaban hace 5 años. Y cualquier empresa que quiera aumentar los precios jura que las ventas se te caen porque también está topado tu precio. Es decir, estamos en la época que este es casi el paraíso terrenal para el consumidor porque tiene el producto que quiere, en las condiciones que él quiera y al precio que él quiera. Pero esto también es el infierno para los empresarios porque tienen que buscar rentabilidad, utilidad, bajar costos y ser orientados hacia el consumidor. Quisiera darte hoy unos 3 consejos para este punto. Y lo primero es que destruye lo que haces bien y mejoralo. Es decir, te preguntarás por qué no te digo que destruyas lo que haces mal. Porque en realidad el objetivo en un mercado sobresaturado es alejarte de la competencia porque estás en un mercado del yo también. Los competidores te van a copiar. Y eso significa que debes mejorar permanentemente lo que haces estupendamente bien porque te lo van a copiar. Dos, acércate al mercado. Debes conocer muy de cerca a tu consumidor. ¿Por qué? Porque hoy la venta de productos no es tan necesaria porque productos hay en exceso. Lo que importa al día de hoy es que tú generes una gran diferencia pero eso se logra solo si le resuelves un problema al consumidor. O sea que los grandes, grandes consumidores y los grandes empresarios son aquellos que realmente son fanáticos del consumidor. Y por último, integra tecnología al servicio del consumidor. No integres tecnología para proceso, integra tecnología para desarrollar tu acercamiento hacia el cliente, la vida fácil, rápida, económica hacia el consumidor. Espero que puedas aplicar alguno de estos tres puntos en tu organización. Te deseo mucha, mucha suerte y en mi libro puedes tú profundizar sobre este tema. Te espero. ¡Gracias! ¡Gracias!